Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Recuerda, si quieres ver mis videos, haz like, suscríbete al canal y activa las notificaciones con la campanita para que seas informado cada vez que saco un video nuevo. Bueno, la historia de este unboxing tiene que ver con mi antiguo computador, un FX6300 con 16 GB en RAM y una placa de video HD7850 Raedon. Bueno, este computador yo se lo heredé a mi hermano, lo repotenciamos, le pusimos un procesador FX8350 cuatro núcleos, ocho hilos a 4 GHz, pero recientemente se le dañó, piró, sacó la mano, como ustedes quieran decir se dañó la placa de video, la Raedon HD7850. Entonces, pues como ahora las placas están muy caras, entonces optamos por ver la mejor entre costo-beneficio y decidimos colocarle una 1050 Ti, una de las más económicas, la superclocking de un solo ventilador y que es corta, que no necesita alimentación. Entonces vamos a ver el unboxing de la GTX 1050 Ti EVGA ahora. Bueno, aquí está el paquete, recién lo recibí. Estamos destapándolo y es la placa de video EVGA Superclock GTX 1050 Ti. Está recién recibida el paquete del correo. Y aquí la podemos apreciar, EVGA Superclock GTX 1050 Ti. De hecho, el papel celofán refleja. Está totalmente nueva, un poco estropeada tal vez por el manejo del correo, la caja. Bueno, aquí la tenemos, pero creo que la abrí por el lado contrario. No quiere salir este soporte de cartón. Creo que es porque la abrí por el lado contrario, pero ya tenemos la bolsa de embalaje. No hay más dentro de la caja. La superclocket. Y estamos, bueno, primero vamos a ver qué viene afuera. Viene un manual con algunas cosas. Este manual es idéntico al de la 1080. El unboxing que hicimos en pasadas ocasiones. Que lo pueden ver allí en las tarjetas interactivas. Es exactamente igual ese manual al de la 1080. También tenemos aquí un Quick Start. Que también es idéntico. Es el mismo plegable que tenemos para la placa 1080. De todos para la serie 10 de GTX. Aquí están los drivers y el software para la placa y una pegatina, un sticker plateado. Ahora sí vamos a retirar el plástico de embalaje. Y tenemos la bolsa antiestática que está doblada prácticamente a la mitad. Pareciera que es de una placa tal vez del doble de tamaño. Me imagino que utilizan la misma bolsa para todas las placas. Y aquí ya podemos ir sacando, bueno, no se nos quiere que deje adentro la placa. Ahora sí podemos retirarla y ya tenemos la placa. La podemos apreciar. Tiene un solo cooler, un solo ventilador. El chasis está hecho en plástico y está recubierto por un plástico que lo recubre. Se lo retiramos. Aquí podemos apreciar bien. El chasis es de plástico, un solo cooler y un disipador. Ok. Y está en la parte de atrás. No tiene ninguna protección y tiene la protección del PCI. Allí en el bus. Bueno, en cuanto a conectores, vamos a ver que tenemos un DBI. Un digital video. Tenemos un HDMI. Y tenemos un digital port DP. Para conectarlo. Los tres puertos funcionan. O sea, se puede conectar tres monitores a esta tarjeta. La GeForce GTX 1050 Ti de EVGA. La versión supercloque de un solo ventilador. Entonces aquí la tenemos con lo que viene dentro de su caja. Bueno, como podemos ver, esta es una placa económica, pero muy poderosa. Yo siempre he dicho que es la mejor placa que tiene NVIDIA en cualquiera de sus fabricantes. Costo-beneficio. Para mí es la mejor. Pero ustedes se preguntarán, ¿Cómo corre en el FX 8350? Porque ustedes ya han visto en el segundo video de mis 30 días, los primeros 30 días con Ryzen. La segunda entrega que pueden ver aquí en las agentes interactivas que están saliendo. ¿Cómo funciona la GTX 1050 Ti con el procesador 8350? Y para mi sorpresa, como están viendo ahorita, son juegos muy actuales. Que están corriendo en configuraciones de Ultra y de Epic. Y como ven, tienen más o menos el mismo comportamiento que tienen con el procesador Ryzen. Entonces es una placa muy buena, es una muy buena opción. Desde la opción, desde la mejor opción, que es la que es alimentada con un cable de 6 pines. Hasta la opción pequeña, ya sea la normal o la superclocking, que solo tiene un ventilador. Dan aproximadamente el mismo rendimiento, 5 frames más, 10 frames menos. Entonces, simplemente tengan en cuenta esto cuando necesiten una configuración económica con la mejor opción de video, que es una GTX 1050 Ti en cuanto costo-beneficio. Bueno, esto en cuanto a gaming. En cuanto a criptomoneda, a minado de criptomoneda, esta placa les va a dar aproximadamente, en monero, les va a dar entre 290 y 300 hash por segundo. Si la overclockean, les puede llegar tal vez hasta 310, 320 en los overclocks más altos. Y en Ethereum, les va a dar aproximadamente de 12 hasta 15 giga hash por segundo en los overclocks más extremos. Entonces, este es el rendimiento de esta placa en cuanto a minado de criptomoneda. Bueno, esto es todo. Como ustedes ven, es una placa que se comporta muy bien, ya sea en un computador de últimas generaciones, como en una placa que funciona con PCI Express 2 y con una tecnología que ya tiene entre 5 y 6 años de antigüedad. Si te fue útil y te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que los otros videos que yo publique, tú seas informado. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.